Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Bueno, señores, ¿qué es el oficio? No podemos hacer nada. Aquí estamos otra vez. Hablen claro. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? Bueno, ya. Bueno, no tenemos más preámbulos. Tenemos que conectar. Nos voy a saludar mucho hoy porque el invitado de hoy no tiene mucho tiempo. Aquí está Ernesto. Entonces, bueno, saludamos después. ¿Ok? Aquí estamos. Sí, pero Luis. Mi hermanito, ¿cómo está todo? Todo bien, mi hermano. Un abrazo. ¿Cómo está todo? Bueno, aquí estamos. Bregando. Mira, tenemos tres. Saludos a la audiencia. Saludos a la audiencia. Ahí se escuchaba horrible esa vaina. Como tres veces cambiaste. Mira, no es mentira. Uno. Dame el otro. Mira, uno. Claro. Dos. Y tuvimos que morir con el lorito mío, el teléfono. Ah, viste. Por eso que uno no puede estar de aguajero. Así es, así es. Coño, qué bueno. Hermano, bendiciones. ¿Cómo está todo? Vale, muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Ya 10 de la mañana por aquí. Allá, ¿qué hora es? 9 de la noche, ¿no? Aquí son las 9 y 6. Tuvimos tres, bueno, ya tú sabes. Pero para adelante. ¿Cómo va el encierro? La cuarentena, ¿cómo va eso? Ya todo está mejorando. Todo se está normalizando, ¿verdad? Bueno, aquí estamos por la etapa 2. Por allá. Bueno, ya está como la 4, ya. Sí, ya. Aquí estamos casi listos. Casi pasamos todos. Qué bueno. Bueno, déjame aprovecharte porque, sabes que no tenemos mucho tiempo. Les comunico y les cuento que Ernesto tiene una cita hoy. Hoy es su día libre también. Tiene una cita, pero también tiene que compartir con la familia. Está con la familia, me imagino, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces, bueno, no podemos abusar tampoco. Pero te vamos a comprometer para otro live porque cuando nos... Claro que así todo lo... Claro que así todo lo que tú quieras. Gracias, papá. Gracias. Mira, vamos a empezar por el principio, como dice el dicho. Así es. Vamos a hablar de Guanare, de esa etapa, de tu vida, chamito. ¿Cómo era Ernesto? Me dijo allá en Guanare, chamo. Bueno, compadre, yo era un chamo que me gustaba jugar todos los deportes, prácticamente. Y siempre estaba metido en casi todas las escuelas que había en Guanare. Entonces, basquetbol, natación, fútbol, por allá un poquito. Y la escuela de gol menor de béisbol también, la Coromoto. Y pues nada, un chamo igual que todo, tú sabes, normal. Me gustaba mucho hacer amistades, compartir, muy enfocado, pues, obviamente, en los deportes. Y, bueno, lleno de muchas amistades. Hoy en día todavía las conservo y siempre que voy a Guanare, comparto con todos. Y trato de repartir el tiempo para saludarlos a todos. Qué bueno, qué bueno. Mira, por ahí ya está el CIDE Escobar, se paró temprano. Está Giovanni Carrara, un poco de gente por ahí tirado ya. Sí, sí. Mira, al CIDE, hablé con él la otra vez a la pasada, a la pasada, a la pasada que está pura salsa. Yo no sé, el aburrimiento lo está matando porque está solo. Está solo, así nos dijo que estaba solo. Sí, sí. Ahora, ¿cómo ha vivido tú esa nueva cultura? Porque al CIDE me estaba diciendo, de hecho, que le encanta la cuestión por allá. Sí, yo me imagino que para el CIDE debe ser un cambio bastante brusco. Yo pasé por lo que está pasando en el primer año bastante fuerte. Todo es una novedad, todo es diferente. Siempre, pasas prácticamente todo el día tratando de entender muchas cosas porque parece mentira que todo es diferente. La forma de ver la vida, de como ellos piensan aquí también es diferente, pero se disfruta, se goce. Es una cultura muy sana, es una cultura muy disciplinada, llena de mucho trabajo, de mucha honestidad y mucha tecnología, por supuesto. La gente, tú sabes que cuando uno, la gente siempre dice que no, que Japón, que la tecnología, que Japón vive en el año 3000, qué sé yo. Y bueno, si hay algo de cierto en la tecnología, obviamente está muy avanzado. Pero es más que todo, yo diría que más que una tecnología avanzada, es simplemente una tecnología diferente. Es adaptada a su cultura, a su forma de llevar la vida y no es una tecnología que se puede usar fuera, fuera de Japón, porque no cuadraría. Pero de que obviamente es un país muy avanzado, si lo es, la gastronomía japonesa es espectacular, muy amplia para todos los gustos. Aquí yo aprendí a comer vegetales. Yo cuando llegué aquí comía poco vegetal, pero ya aquí, cuando tú vives aquí tienes que comer vegetal obligado y mucho pescado. Ah, caramba, bueno. Sí. El pescado es bueno, tú sabes, el monte no sé tanto, pero el pescadito, el vegetal y la cosa. Coño Luis, pero el pescado es crudo. Oíste, a nosotros nos gusta el frito. No, exacto. Menos todavía. Sí, sí. Tú sabes cómo es. Así es, mi hermano. Mira, bueno, pero ahí está Yokoi Mamata, también está Geisha Torres, que me entrevistó estos días. La mujer del basquetbol, la mujer del basquetbol, Geisha Torres, bendiciones a tu programa. Mira, ¿cómo llega el béisbol a tu vida? Porque dijiste que, bueno, jugaste todos los deportes, pero ¿en qué momento Ernesto Mejía se decide por el béisbol? Ok, bueno, básicamente yo creo que el béisbol entró a mi vida, como le tuvo que entrar a la mayoría de los muchachos, que fue viendo los Caracas Magallanes, Chamos, tú sabes, la Liga Venezolana de Medio Profesional, así es como todos comenzamos. Ya cuando llego al ciclo de entrar al bachillerato, que obviamente el tiempo se recorta muchísimo, y ya no tengo el tiempo para estar en natación, para estar en basquetbol y en béisbol, no me puedo dar ese gusto, pues tengo que decidir por una. Y de verdad que el béisbol superó todas esas expectativas, la pasión era más fuerte por el béisbol, y dije, bueno, me quedame solamente con el béisbol, hablándolo con mi viejo, ¿verdad? Y bueno, decidimos eso, y seguimos indagando por ese camino del béisbol, tú sabes, a ver qué iba a pasar. Yo recuerdo claramente que mi papá me dijo, bueno, dijo, del momento que firmes, cuando firmara, vamos a, claro, en el momento, pues, no conocemos mucho de la parte profesional, obviamente, dice mi papá, me dice, trata de intentarlo por tres años, me dice, a ver cómo te va. Y si no te va bien, pues, ya va a la universidad. Entonces, bueno, ya van 18 años, y todavía no empezamos la universidad. Y yo no creo que a esta altura vaya a empezar tampoco. Está difícil. Mira, acaba de mencionarles a tu papá, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos son ustedes? Sí, sí, tengo un hermano y dos hermanas. Ok. ¿Tu hermano jugó a béisbol? No, mi hermano no. Mi hermano jugó a sotbol en su momento, pero nunca hizo, nunca incursionó en béisbol, nada de serio. Mi hermana, él es ingeniero del sistema, mi hermana es abogado, y la más pequeña es administradora de la empresa. Ah, bueno, tienes el equipo ahí para que administren toda la cosa. Tienes el equipo bueno, tienes un equipo bueno ahí. Así es, así es. Mira, mencionaste ahí, bueno, que el béisbol te emocionó por el Caracas Magallanes, pero por aquí tengo entendido que era fanático del Caracas. Está claro. Sí, en mi casa era mocaraquista, en mi casa era mocaraquista, sí. Ok. Ajá, ¿y quién era ese pelotero favorito? ¿Cuál fue esa persona que dijo, wow, quisiera de repente ponerme los zapatos a ese señor? Coño, en su momento, en su momento era Mario, era prácticamente medio equipo del Caracas, no sé, claro, yo no recuerdo haber visto jugando a Andrés Galazuka con el Caracas, ya se había convertido en una estrella en la Grandes Ligas, ya no iba tanto a jugar a Venezuela, pero era más que un jugador en ese momento, era el conjunto, era la emoción desde que el equipo ganaba, todo, Roger Sedeño, el mismo Marvizquel, Bobby Abreu, todos esos jugadores, tú sabes, Superestella, Roberto Petaguine, yo recuerdo, me acuerdo mucho de Roberto Petaguine, porque era un jugador muy, muy, muy calmado, muy disciplinado en home play, cosa que yo nunca he logrado, nunca he podido lograr, pero sí, de verdad que tantos, tantos jugadores. Sí, mira, oye, pero tú tienes el público, mira, por ahí está, mira. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Félix Hernández, el King, está Moisés Hernández, está Wilson Álvarez, está Nelson Prada, o sea, tiene un gentío por ahí, tú como que lo llamaste, dijiste, mira, voy a estar entre invitados. No, no, tú sabes que tengo que darle saludos a Moisés Hernández, mi hermano del alma, al King también, tú sabes, gente, compañeros de toda la vida, aunque nunca, muchas veces pasa mucho tiempo sin compartir, sin vernos, pero siempre está ahí la mitad. Y todos los muchachos, bueno, con Wilson casi siempre habló, bueno, casi que todos los días, siempre estábamos molestándonos. Él me molesta a mí bastante, yo también. Sí, está bien, está bien. También está Marlon Roche, bueno, un gentío, ahí está. Bueno, sí, Marlon, un abrazo, un saludo. Marlon Roche, saludos. Marlon Roche, estamos, poño, si hay un gentío hoy. Sí, vale, bueno. Giovanni Carrara. Ahí está Giovanni. Compadre, compadre. Tú le invitas un par de favas, Giovanni, un par de favas para allá. A mí no me dio chance, no me dio chance. A ver, qué viejo es viejo, viejo es viejo. O sea, cómo es. Sí, viejo es viejo. Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿cuándo sufrimiste tú la lesión? Porque, obviamente, después que firmaste, ¿correcto? Tuviste una lesión muy grave, tú. Sí, sí, bueno, yo llevo varias lesiones. Creo que una de las... Bueno, el Hammett Bond, eso es una lesión bastante común. Yo la tengo ahí en la mano. Pasé por esa lesión, pero fue algo... Pero en el 2009, esa es la lesión de la que tú estás hablando. Es correcto. En el 2009, eso fue la temporada 2008-2009. Yo recibo la oportunidad con Mahayane de estar con el equipo. Ese año creo que era Nick Leiva que estaba. Si mal no recuerdo. Y recuerdo que me dieron un turno de bateador emergente. Doy un doble contra la pared. Y estaba Elvis Andrew, su primer año también. Y él anotó desde primera. Y yo cuando voy para segunda, el tiro al Coromén fue demasiado rápido. Y yo tuve que devolverme. Y ahí cuando, cuando trato de devolverme para la primera base, la rodilla, pues, se me trancó la piel y la rodilla se me sale. Y bueno, y sufrí la lesión de ligamento, que ya saben, me operan en enero. Paso todo ese proceso, perdí todo el año 2009. Y durante ese proceso operado, Mahayane me cambia a las Islas de Zulia. Y yo digo, oye, ¿pero qué equipo va a querer un jugador que no está lesionado? Y bueno, yo dije, bueno, esto está bien raro, pero bueno, de verdad que lo mejor es lo que pasa siempre. Y bueno, fíjate, a la final recibí la oportunidad por parte de las Islas de Zulia. Me acuerdo que ese año yo jugué con un knee brace, ¿verdad? Con un soporte para la rodilla y bueno, fue un año bastante, bastante bueno. Sí, mira, producción, ¿dónde está mi lápiz? Mi lápiz, esta producción. Oye, tienes que comprarte una camisa, esa que tienes aquí, un bolsillo cuadradito. No, tú sabes que eso es para viejo, pero yo tengo uno aquí, oíste, mira, ahí está. Mira, 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 por aquí, aquí se pierde todo. Ernesto, entonces, concha, le tengo que formar lío, tú sabes cómo es. Mira, pero tú sabes que te cambian en la 2008-2009, ¿correcto? Ese fue el año de la lesión, sí. Y después de esa temporada te cambiaron. Ahí me cambian en enero, en febrero, me cambian. Del año 2009, sí. Ok, pero esa temporada 2009-2010, ¿correcto? Correcto. Novatos del año y MVP. O sea, no dejaste para nadie. Dijiste, bueno, yo lo voy a demostrar a los navegantes de Mariana que estabas equivocado. Que ese doble, que ese doble que yo di, que me lesioné, era lo que iba a definir mi carrera de ahí en adelante. O sea, llegaste a las Águilas del Zulia y, wow, ¿y dónde salió este muchacho? ¿Entiendes? Así es, sí. Hablando de esa temporada, mamá. Coño, esa temporada fue extraordinaria. De verdad que fue lo que catapultó, digamos, mi carrera. Porque ya sale Ernesto Mejía y dice, bueno, aquí estoy presente. Yo, obviamente, yo no tenía ningún tipo... Uno como profesional es diferente. La fanática ve las cosas muy diferentes. Pero yo en ningún momento tuve ningún tipo de rencor o molestia con Magallanes. Son cuestiones de negocio. Yo simplemente pasé la página y me concentré en hacer mi trabajo lo mejor posible para ganarme un puesto. Porque, diferentemente, si Magallanes me cambiara las águilas o donde me cambiara, pues, el que tenía que demostrar era yo. Exacto. Y, bueno, en Maracaibo, gracias a Dios, me recibieron muy bien. Ese año estaba Eduardo Pérez como manager y recibí el gran apoyo de parte de él. Ya lo conocíamos de Atlanta, de trabajar varios años con los bravos de Atlanta. Y es medio tranquilo. Tu oportunidad va a llegar. Solo te pido que estés preparado para ese momento. Y, bueno, recuerdo claramente que es un juego que estaba bastante abierto. No sé por qué estaba pichando Francisco Bustos todavía en su momento. Gran cerrador venezolano, ya tú sabes, de los Tigres de Aragua. Estamos jugando ahí en Maracaibo. Me da un primer turno emergente. Y yo iba súper nervioso en home play. Yo no sabía qué pensar y dije, bueno, Francisco Bustos le gusta tirar, el tira duro, ¿verdad? Este tipo le gusta tirar duro y le gusta retar los bateadores. Tiene, como decimos nosotros, tiene cojones para jugar. No sabe quién soy yo. ¿Qué coño me va a tirar? Me va a tirar recta el primer pincheo. Yo voy a hacer swing el primer pincheo, por lo que yo dije. En mi mente no iba todo esto maquinando y ya llegando a home play. Y efectivamente, el primer lanzamiento hice swing y pegué a home run. Y a partir de ese momento, recuerdo que me gané la confianza del manager y poco a poco me empezaron a meter. Y bueno, ya tú sabes, los números a la final fueron fantásticos, sí. Fantástico. Y mencionaste a Eduardo Pérez y en mi nota yo tengo. ¿Qué significa Eduardo Pérez para ti? Claro, no, Eduardo Pérez, un gran amigo, la persona que me tendió la mano en el momento que estaba yo más abajo de mi carrera, era más abajo, y que creyó en mí. Yo a Eduardo Pérez básicamente puedo decir que le debo casi que toda mi carrera, porque gracias a él fue que yo pude recibir la oportunidad y demostrar lo que podía hacer. Sí, hay personas que tienen un impacto en uno, ¿no? Y eso es como ese angelito que tenemos todos los peloteros. Exactamente. Llega y dice, no, este es el hombre al que yo le voy a dar la confianza, le voy a dar el apoyo. Y bueno, como dices tú, importantísimo, es uno el que tiene que demostrar. Es uno el que tiene que demostrar, sí. Yo me imagino que tú con tu experiencia y como manager en tantos equipos y tanta experiencia, pues has tenido también esos recuerdos, esas oportunidades, esas anécdotas. Así es. Mira, Maracaibo, ¿cómo calificas tú a ese fanático? Porque tú sabes que a mí me hablan mucho del fanático de Maracaibo. Ajá. Yo jugué 21 años en Venezuela, yo nunca tuve en percance. Al contrario, lo que hacía era reírme, porque son demasiado chistosos. Entonces, todos lo toman a chiste. Vaya, hasta ofendiéndote, da risa. Sí, yo creo que esos collos se ganan. Porque son unos locos. Yo tengo muchísimos amigos, muchas amistades en Maracaibo. El fanático maracucho es especial. De verdad que el fanático maracucho, no hay otro. No hay otro que el fanático de Maracaibo. Te puedes imaginar la cantidad. Eso es muy exigente. Yo digo que la razón debe ser que el fanático de Maracaibo conoce mucho de pelota. Siempre ha estado envuelto en béisbol desde el chamo. Bien sea por un sobrino, bien sea por el hermano, por el primo, por ellos mismos. Y pues tienen su perspectiva. Pero lo que pasa es que ellos piensan que en el juego no se puede fallar. Así es. Hubo juegos que yo me iba de 4-3. Y el turno que fallaba era el turno importante. Y yo digo, coño, pero tengo ustedes empujadas hoy. Y entonces iba eso. Y entra a llorar los refrescos. Y yo decía, coño, por esta gente que quiere. Quiere el patacón. Mira, bueno, ganas el más valioso, ganas el MVP, esa de 2009, 2010. Y tú sabes que como peloteros sabemos lo difícil que es ganar cosas individuales. MVP, Champions League, eso lo sabemos. Más aún gana campeonato. Pero tú en la 2012, 2013, vuelves a quedar campeón, jugador más valioso. Y siendo productor del año. Entonces, bueno, ya van tres años. Y esos tres años, ya como decir, bueno, la liga es mía. Tú lo puedes pensar así. O sea, ¿cómo llega eso a tu cabeza? Y decir, bueno, ahora, ya va. Aquí está. Primero dijiste que llegó Ernesto Mejía. Pero ahora, yo soy el papá de los helados. ¿Qué es Robert Pérez ni qué es Robert Pérez? Por llamarlo de una manera. Claro, claro. No, bueno, mira, yo creo que el secreto está en no creérsela. En seguir trabajando día a día. Porque el béisbol es, en todo ámbito, pero el béisbol es un deporte donde el talento no lo es todo. Aquí hay que saber aplicar la disciplina, el trabajo, el día a día. Porque tú puedes estar en excelentes condiciones hoy, pero esas condiciones las puedes decir. Si tú no trabajas para mantenerlas, las gastas y las pierdes. Y después te toma tiempo, te toma, o quizás nunca vuelvan. Entonces, yo creo que el secreto mío fue que yo súper estuve enfocado en disfrutar el juego, ¿verdad? Disfrutar el juego, en ganar juego para el equipo. Nosotros teníamos un equipo lleno de talento, pero no solamente Ernesto Mejía. Ahí teníamos a Pirela, teníamos a Freddy Garvey, teníamos, bueno, sin fin, a un número de jugadores súper estrellas que nos ayudaron muchísimo. Y que pienso que pudimos haber llegado más lejos, pero por cuestiones de la suerte no se pudo. Así es. Y uno no gana cuestiones individuales sin el support staff, que llaman. Exactamente. A tu compañero que de repente te hace la cosa más fácil. Te hace la cosa más fácil porque si tú tienes un lead off, un lead off que vuela, cuando tú vienes y la metes entre dos, te anotas de primera. Y eso, obviamente, es parte del conjunto. Así es, así es. Vamos a saludar a Chivo LVPB, en el gato, ese es mi curruña. O sea, que es el que yo les picho lo que estoy entrevistando yo, y él me picha lo que entrevista él. Entonces, bueno, hoy me tiró dos conchitas de mango ahí, pero bueno, se los deja tranquilos. Mira, ahí está Augusto, ahí está Augusto, Karen, recordándonos. Ah, sí, hermano. Que nombremos a Gerardo Parra, a Carlos González. Ese primer año mío estaba Carlos González, es verdad. Se me ha olvidado que lo que pasa es que Carlos estuvo con ese año con nosotros y después, obviamente, se convirtió en la superestrella en Estados Unidos, en la Grandes Ligas, y no pudo volver. Y en denunciarte también. Un abrazo a todos los que nos estén... No, a toda esa gente. ...todos, sí. Grandes peloteros todos, ¿vale? Es que nosotros tenemos una mata gigante, súper gigantesca, excelente pelotero. Así es. Mira, Ernesto, tú tuviste en Colorado de Atlanta, no solamente que tuviste en esa organización, sino que tú hiciste el trabajo, hiciste la tarea, y bien que lo hiciste, porque año tras año, sobre todo cuando llegas a AAA, fuiste montando números, y no llega el llamado, ¿y qué es lo que está pasando? Como decía Franky Bidwell, es lo que está para sopa. Exacto. Entonces, ¿por qué crees tú? Bueno, más allá de que no, que fulano, yo no creo en eso. No, que ahí está fulano, y que yo no me dieron la oportunidad porque estaba fulano. Bueno, el que hizo números se merece, ¿entiendes? Entonces, mucha gente no entiende de que, no, bueno, pero que estaba fulano en primera. No. O sea, tuviste la oportunidad. Y háblanos de eso. ¿Cómo viviste tú eso? De una manera frustra. Oye, pero yo estoy poniendo números, y tú lo estabas haciendo. Sí. Sí, bueno, yo la verdad, si nos vamos a abrir aquí a sincerar, yo nunca entendí. Porque, como tú dices, indiferentemente de quién esté o no esté, pues ahí estamos todos trabajando y haciendo lo mejor. Y cuando tú tienes un jugador que está sobresaliendo, porque es lo lógico, lo que yo siempre veía, todos los jugadores de todas las organizaciones que sobresalían eran los que subían. Obviamente, ¿verdad? Entonces, yo sentía que yo estaba sobresaliendo también entre grupos, pero nunca recibí la oportunidad. Y no sé, si tú me preguntas a mí hoy en día, ¿por qué no subiste? No, la verdad que no sé. Pero sí sé que estoy tranquilo, porque di todo lo que pude. Claro. Di lo mejor de mí. Sí, obviamente, creo que también la suerte también juega un factor fundamental. Entonces, bueno, no se puede hacer nada, pero bueno, dejé grandes amistades, dejé muchas anécdotas, compañeros, y que hoy en día todavía estamos en contacto. Eso es lo más importante también. Tú estás siendo muy humilde, pero tú te vas a decir por qué estás siendo muy humilde. ¿Por qué? Porque más allá de eso, tú dices, bueno, pero alguien tiene que decirme algo. O sea, debe haber una explicación. Porque yo digo una cosa, Ernesto, el que batea, batea. Y tú has demostrado, y no es, o sea, en grandes ligas, tú ibas a meter palos. Sí. Pero entonces tú viste una organización que, bueno, como le pasa a muchos peloteros, no le dan la oportunidad. Porque, bueno, sí, tienes que ser a grandes ligas, pero ya va. Hay peloteros que de una manera u otra tienen la oportunidad. Porque la gente me está apoyando con los comentarios. ¿Entiendes? Por eso que yo me estás siendo humilde. Tú dices, no, bueno, pero cada quien, te entiendo, porque cada quien se expresa como quiere. Pero yo diría, eso desgraciado no me dieron la oportunidad. Bueno, tú sabes. Tú dices que vamos a sincerar, no, yo me estoy sincerizando. Yo lo dije muy bonito. Yo lo dije muy bonito. Pero igual, bueno, bueno, fíjate que, fíjate que a pesar de que te lo dije muy, muy... Ya te estás. Muy humildemente, cogiste la seña. ¡Claro! 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 Así es, así es. ¡Qué coño madre que se hace! Mira, ok, mira. ¿Qué es eso en producción? La producción quiere que ponga fotos. Bueno, está bien, podemos poner una foto. Mira, vamos a aprovechar un momento ahí, mientras ponen la foto para saludar a la tía. ¡Dale, dale! Tengo un abrazo a la tía, a todos allá en Guanade, a Rafa, a Rafita, un abrazo. Bueno, mira, está George Colma, tú la mencionaste temprano. Sí. Y mi hermano Pablo Leal, compañero de Dominicana en esa época cuando jugamos juntos. ¡Wow! Así es, así es. Bueno, una bendición nunca está de más. ¡Bendición, tía! ¡Por allá por Guanade! Sí, bendición, bendición. Así es. Mira, ¿qué significa ese número 25 para ti? Coño, ese número mató la liga, como quien dice. Yo ni recuerdo en qué momento me lo dieron, pero eso fue como que me lo dieron bautizado. Y, coño, significa todo para mí. ¿Tú sabes quién lo tiene prestado ahorita? Porque, por cierto, ya que dijiste que vamos a Cicerano, mi pana Zambrano, Eduardo Zambrano, lo carga puesto ahorita. Eso se lo tengo yo prestado directamente. Porque le está escuchando ahí, está escuchando. Sí, sí. Mi pana. Pero, coño, cuando yo vaya para allá, vamos a tener que picar esa mierda y poner que, aunque sea el que usen el 2 y yo el 5, no sé. Ah, pero algo tenemos que hacer. Bueno, no, ya. Él es coach. Él es coach. Por muy caballo que sea, no es el a los peloteros. Sí, exactamente. Ponga un abrazo al pelotero cantor. Da huevo, ¿no? Canta bonito ese coñarán. Canta, canta rechísimo. Sí, sí. Mira, esta próxima pregunta tiene que ver con esta foto que voy a poner ahorita. Ok. La Virgen de Coromoto, para ti sabiendo que está en un lugar especial en Guanare. Así es. Esa es. Está la patrona de Venezuela. La patrona de Venezuela. Esa es mi patrona, claro. De allá, la virgen de mi pueblo. Imagínate, yo crecí en una casa, en una familia muy católica. Mi mamá es fiel creyente de la Virgen de Coromoto, mis hermanas, mi tía, mi abuela, que el padre descanse. Y siempre nos inculcaron a la Virgen. Nosotros en Guanare, para nosotros los guanareños, la Virgen de Coromoto es todo. Siempre estamos pendientes de visitarla, de llevarle flores, de rezar y pedirle que nos cuide a todos siempre. Amén, amén. Así es. Sí, tú sabes que esa imagen que salía de mi papá, yo tengo, bueno, somos seis hermanos, pero quedamos cuatro. Murió el mayor. Y yo le iba a preguntar a mis hermanas, que por ahí estaba Rosa, mi hermana Rosa. Mi papá tenía esa Virgen, así, bueno, un busto en su cuarto. O sea, el cuarto era chiquitico y la Virgen sobresalía porque, bueno, era el católico que somos nosotros, ¿no? Pero una imagen que nos viene a la mente, bueno, de la patrona de Venezuela. Mira, ¿qué tiene que hacer un pelotero que juega, bueno, en Venezuela, que juega en los Estados Unidos? ¿Qué tipo de transición debe hacer un pelotero para jugar en Japón, por ejemplo? Ok, mira, esa es una excelente pregunta. El primer año es muy drástico, ¿verdad? Muy, pega bastante porque te consigues con aquella zona de extrae bastante más amplia. Te consigues con la corredera, mucho más, mucho más física, mucho más. O sea, que, bueno, de repente un día, dos días, no, 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 no influye tanto. Pero bueno, ya tú tienes ya cinco meses. Acuérdate que son dos. Aquí jugamos, aquí hacemos dos meses de pelotero, pero son dos meses. Curriendo, haciendo de todo. Y yo creo que lo primero que tiene que estar enfocado cualquier muchacho, ¿verdad? La que tenga pensado jugar en Japón, él está preparado físicamente, ¿verdad? Preparar su cuerpo físicamente para correr, para hacer mucho ejercicio, porque en Japón se trabaja. Se trabaja muchísimo más que en Estados Unidos, me atrevo a decirlo. Sí. Creo que los rompientes también aquí, mucho, mucho picheo rompiente, mucho más que en Estados Unidos. Pero aquí, recordemos que aquí no, aquí no vamos a conseguir lanzadores que te lanzan, que tiren 99, 100 millas, ¿verdad? Pero aquí te hacen lucir una recta de 92 millas como si fuera 96, porque no te la tiran casi, te la tiran, va a tomártela y te tiran demasiado. Y bueno, yo pienso que, que eso no son las más cosas, deben ser muchas, muchas cosas las que debe estar preparado un jugador que quiere jugar aquí en Japón. La verdad que, hoy en día, después de varios años aquí, es que no me doy cuenta, ¿no? Del valor que tienen jugadores como Ramichan, Alex Cabrera, Roberto Petaguine, que jugaron aquí 10 o más años y tuvieron éxito. Porque, la verdad que, es una liga bastante competente, ya así de, me imagino que también te he comentado algunas cosas. Así de, lo vi una sola vez, lo logramos vernos, porque cuando se presentó todo esto, después todo se enredó y no hemos podido ver más, pero él, de hecho, había, para el momento que nos vimos, teníamos un mes o dos meses en Japón y él, ya se había dado cuenta de todo ese cambio, de lo diferente que era, pero él dice que le agradaba, porque estaba viviendo una experiencia nueva. Así es. Ahí está Keito, Keito San. Está Felipe Lira también. Keito San, tiene que darme una entrevista, ¿viste? Malbañado. Y no, y no en juego. Exacto, no en juego. Mira, tú voy a hacer, tú voy a proponer un negocio. ¿Sí va? ¿Sí va? Un negocio, mira. Dígalo ahí. Mira eso, ¿qué tienes tú en la mano? ¿Cuántos, cuántos peluches quieres? No, el negocio es, vamos a vender peluches, porque con ese poco de ronda que tú estás dando, vamos a vender peluches. Ah, huevo, de pana que sí. Pero que cada vez que ustedes dan un ron, un peluche. Así es, cuando, en casa, cada vez que estamos en casa, te damos un cuadrangular, te regalan a tu peluche, que a través de los años han cambiado de tamaño, pero al principio daban un peluche, chamo, que era como de un metro, y esa vaina no podían ni correr con esa vaina, todo enredado, y había que tirarlo para allá, para la tribuna. Entonces, imagínate, tira un peluche de un metro, para una tribuna allá arriba, no, no, no. Pero, pero bueno, ya la han cambiado, ahorita lo han facilitado la vaina, me parecen más una pelota. Ah, bueno, por ejemplo, mira, ¿cuál es la comida japonesa que más te gusta y la que menos te gusta? Coño, yo creo que, coño, el que más me gusta es yakiniko, y yakiniko es, significa barbecue coreano, que viene de Corea, pero, pero está, este, plantado, pero aquí en Japón se llama yakiniko, es prácticamente una parrilla, porque como yo estoy de ya, nosotros no lo podemos estar de ya, es lo que más se parece a lo mío, pero me gusta el sushi también, no todos los sushis, pero, pero sí me gusta, el que menos me gusta es una vaina que llaman natto, que viene en una cajita así, ¿verdad? Y ellos lo abren, lo baten, se lo comen, y son como unos, como unos beans, ¿verdad? Una, eh, unos frijoles, algo así parecido, pero, el olor, mira, Keito se está viendo, mira, Keito se está viendo, no, tiene que saber que natto es eso, eso es como comer mierda. Esa vaina, es que huele igualito. Mira, maraca, ¿cómo se llama? Nato, nato. Nato, no, maraca para nato. No, no comemos nato, ya sabes si amamos, no coman nato. No coman nato, no piden esa vaina porque vengen. Mira, ¿qué dice ahí? Felipe Lira dice que, bueno, come pabellón japonés. Saludos a mi hermano, Felipe. Pabellón japonés, güey, güey. Felipe y sus cosas. Mira, ¿qué has aprendido de si tú en japonés, por ejemplo? Coño, un par de cosas, un par de vainas, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver si... Bueno, por lo menos yo sé, sí, que me lo enseñó Giovanni Carras, si se echó tomate, cubasay. Echó tomate, chó tomate, cubasay. Echó tomate, ah, bueno, y qué chato. Chato es el gerente de Cardenal. Sí, ese es el chato que está ahí. Echó tomate, chó tomate, cubasay. Chó tomate, cubasay. Espérate un momento, espérate. Ah, espérate un momento. ¿Viste? Qué más bueno, eso lo sabes, eso ya lo aprendiste. Sí, sí. Ah, bueno, mira. ¿Cómo te la rechazas tú, por ejemplo, a un japonés? Esa vaina, esa vaina sí es feo, papá. Mira, hay una vaina que te voy a enseñar en japonés para que más o menos tengas una idea de lo complicado que es el idioma. Ok. Ojo, yo no estoy diciendo que yo sea hablar japonés porque es lo poco que yo he aprendido. Cuando ellos se van a referir a algo en específico, en cantidades, una, dos, tres, cuatro, ¿qué vamos a decir nosotros? Decimos, bueno, ahí hay tres carros, o dame tres empanadas, siempre usamos tres. Coño, ellos, si son personas, ellos dicen, hitori, putari. Era una persona o dos personas. Si tú dices la palabra futari, eso significa que son dos personas. Pero si tú usas la palabra ichidai, nidai, eso quiere decir que es un carro o dos carros. Si tú dices la palabra doku, futatsu, eso es, porque dame uno de esos o dos de esos. Pero depende de lo que estés hablando, del artículo que estés pidiendo. Bueno, yo me quedo con mi japonés petareño. Esa vaina, ese idioma yo creo que nunca lo voy a volver a aprender. Nunca lo voy a poder aprender bien. ¿Se midele eso o no? Venga, están llamando ahí. Ya va, ya va, ya va. Muño, los yanquis. Mierda. Ya va, ya. Permiso ahí, Néstor. Estoy hablando con el Leto Mejía. ¿Quién quiere que haga? Se arrecharon. Bueno, bueno, mira, esta sección se llama La Llamada del Bulpén, hermano. Así que, ¿sabes qué significa esto? Que vas a tener que contestarle a los fanáticos. Perfecto, perfecto. Vamos a ver a quién nos llama, a quién nos llama. Ya me preguntaron por aquí, ¿cuáles fueron las primeras palabras que aprendí en japonés? Coño. Arigato, gosaimas. Arigato, gosaimas. Mira, aquí, esta está buena. Iván Leopinto pregunta, ¿dónde llegó otra oportunidad en Major League Baseball? En su momento sí me llegó, claro que sí me llegó otra oportunidad, pero ya yo había tenido un buen año aquí y la parte económica aquí era mucho mejor que allá. Me quedé aquí. Ok. Esta de, no, esa no, la de arriba. Freddy, ¿qué? Yunders. ¿Cuándo vuelves a jugar en Venezuela? Sojo, ¿cuándo vuelves a jugar en Venezuela, Ernesto, coño? Ah, ¿verdad? Esa pregunta no sé, no sé la respuesta, pero yo creo que yo estoy loco por jugar en Venezuela. A mí me gusta jugar mucho en Venezuela. Todo estaría de acuerdo a los permisos y todo eso. Vamos a ver cómo pasa. Aquí pregunta Kaetoga. ¿Cuántos horrores llevas tú en Japón? Que te acuerdes. Que me acuerdo, coño, como 130, 140, algo así. Ah, bueno, pero me lleva como dos. Eso fue lo que yo... Mira, esa es la buena. Daniel Alejandro, Daniel Alejandro. Esa misma. ¿Qué sentiste reforzar al Cardenal de Lara? Coño, tremenda experiencia. El ambiente excelente, el estadio, todo. Fue tremenda experiencia. Yo me apagué un poco de esa final. No jodas. Mira, tú... Vamos a echarle cuenta. ¿Tú te acuerdas que tú eras mi... Bueno, eras nuestro, primera escogencia. ¿Te acuerdas? Claro. Y si lo anunciaste y todo por televisión... No, yo no, ya va. Déjame aclarar la cosa, porque... No, en una reunión, en una reunión sale la conversación. Bueno, Ernesto Mejía o... ¿Cómo se llama el pinche este que está con Zulia? Coño, el abridor. No, el americano. El abridor. El pichón del séptimo juego. Sí, sí, ese coño... El bichón mucho sabe. Viven Durst. Viven Durst, ese mismo. Entonces, bueno, si era Cardenales o era el otro equipo, dependiendo de cómo... Qué era lo que nos iba a beneficiar a nosotros. Exacto, sí. Cuando sale la noticia que es el de Héctor Mejía, pasó algo en el pitching staff y dice, bueno, vamos a agarrar el tipo. Entonces, Vivens. 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 Y entonces, bueno, pasó algo. Y entonces, no, vamos a agarrar a Vivens. Vamos a agarrar a Vivens. Y después eso fue un problemón porque yo no lo abrí, ¿no? Yo me voy con los míos. Claro, claro. Fue un problemón, entre comillas. Voy con los míos porque... Y bueno, y terminó abriendo el último juego que, bueno, nos dio un ataque. Pero eso... A la final terminaron ganando ustedes, sí. Bueno, sí. Asustados, pero ganamos. Sí, sí, esa final tuvo dura, tuvo ruda. Sí, sí, tuvo ruda, vale. No jodas, sí. Mira, aquí dice Luis Ramiro 81. ¿Qué pitcher venezolano se le hizo más difícil? Coño, Fresita. No, huevo, no. Y con ese nombre tan papaya. Huevo, ¿qué le decíamos? Yo voy a pichar Fresita. Va a pichar Fresita. No, se la voy a sacar. No, huevo, no. Vamos, Fresita, nunca le dije, yo creo. ¿En serio? Yo creo que nunca le dije a Fresita. Yo no recuerdo. Bueno, y no se va a jalar porque ya se retiró. Tampoco le va a... Ya se retiró. Oye, huevo, huevo. Pero Fresita no estaba fácil, oíste. La queda incómoda, carajo. No estaba fácil. Sí, sí. Era tremendo la suerte. Oye, cualquiera quiere que... ¿Quién va a pichar ahí? ¿Quién va a pichar ahí, Fresita? Ah, no, chico, dale. Entonces le hacemos un racismo. Está bien. Ok, vamos por una más. Una pregunta más. Pues tenemos que aprovechar a Ernesto antes que se nos vaya. Ah, mira, esa está buena. Bernardo Martínez, me imagino. Esa es la última. ¿Qué tal es el juego de la chinita? Wow. Coño, el juego de la chinita hay que contarse temprano, el día anterior. Es un día... Y de paso, el día anterior es el día de más rumba y que hay allá, más fiesta, porque es el amanecer que llaman, que obviamente todo el mundo va amanecido para jugar a la chinita. Y, coño, espectacular. Lo único malo es que es muy temprano y el calor en Maracaibo. Pero, wow. Es un ambiente único. Único. De pana. De pana. Único. Yo jugué como cinco juegos en la chinita en mi carrera. Y era como que, bueno... Antes era... Antes iba mucho Lara. Cuando yo comencé, iba mucho Lara. No me pregunté por qué. Y después se dieron cuenta de que el negocio estaba con Caracas y Maracachán. Y nos tiraron para el pecho a nosotros. Mira, caballo, mira. Es que hay un personaje que se llama Alexander Ramírez. El famoso Ramichán. ¿Verdad? El máximo jordonero latino en la historia desde Japón y con 380. ¿Cómo ven a Ramichán allá? ¿Y qué... ¿Qué has aprendido tú de ese legado? Porque es un legado que ha dejado Ramichán sobre todo para nosotros los venezolanos. ¿Entiendes? Y ustedes que están allá ahorita y muchos venezolanos en Japón. ¿Qué significa esa persona para ti? Bueno, mira. Ramichán, desde el primer día cuando llegué aquí a Japón tuve la oportunidad de contactarlo y siempre estuvo en las puertas abiertas para ayudarnos. Para nosotros, Ramichán, pues un personaje, una leyenda aquí como lo es para los japoneses. Es latino, como tú dices, con más... No solamente con más horrones, creo que también con más hits y juegos jugados y tiene un montón de récords. Hoy en día hay manager aquí en Yokohama Basta. Es una persona bastante emblemática y que mi carrera aquí en Japón sobre todo al principio me ayudó mucho a entender cómo era el béisbol, cómo era esa forma de pensar de repente que te puede ayudar a descifrar dos o tres cositas que pueden ser claves para matar la liga. Y un gran amigo, de verdad que tengo mucho que agradecerle y debemos sentir a todos los venezolanos orgullosos de tener a un venezolano aquí triunfando en Japón. Bueno, dicen que puede ser un futuro Salón de la Fama ya. Sí. Se ha especulado mucho eso. Se ha especulado. ¿Cuántos peloteros de afuera son Salón de la Fama en esa liga? Ninguno, ¿verdad? Creo que no hay. Bueno, y tenemos que darle gracias. Por ahí comentaron, ¿cómo se llama? Roberto Marcán, Robert Marcano, que fue el que abrió esa puerta para nosotros los venezolanos. Fue el primer venezolano, claro que sí, así es. Así es. ¿Y tú estás dónde? Yo estoy aquí en... Ahorita estoy en Miami, pero yo vivo en Tampa. Ah, ok. Estamos en Miami ahorita haciendo unas cositas y bueno, nos traímos el perolero para acá porque yo no podía hacer los likes. ¿Y cómo te preparas para este año para la que manera allá en donde Víctor? ¿Tú guante para los viejitos o para los chamos? No, yo jugué para los viejitos y ganamos. Tú fuiste quién te lo jodió. Esa año fue un peo porque nos hicimos enemigos, mira. Gleyber Torres. Se arrecharon. Se arrecharon. A ver, ya no jodas, no pueden perder. Siempre quieren ganar. No, yo diría, bueno, el más chamo era tú y... ¿Cómo se llama? No, Wilson, estaba con ellos. Salvador Pérez que estaba con nosotros. Con nosotros. Y yo diría, no vale, este poco de viejito pan conmigo y le salió un fantasma. Te salió un fantasma. Sí, señor. No, bueno, no sé, porque como voy para, voy a dirigir en Dominicana a los Tigres del Izey con los favores de Dios. Entonces, bueno. Felicidades. Si voy para la caimadera, ya tú sabes por qué fue. ¿Cómo fue? Si voy para la caimadera que no la quiero nombrar, ya tú sabes por qué fue. Entonces, no, no voy a hablar de la caimadera. Así es. Mira, en tu Twitter hay muchas cosas, fotos, comentarios, en relación a a un tipo ahí que se llama Michael Jordan. ¿Qué admiras tú de Michael Jordan? Porque me imagino que eres fanático de él. Sí. Coño, Michael Jordan, como te dije al principio de la entrevista, yo jugaba mucho baloncesto. Yo jugaba más baloncesto que que béisbol. Y de hecho, yo estuve en la escuela Carl Herrera Allen, que fue nuestro primer venezolano ¿verdad? Y que tuvo éxito en en la NBA. y en la escuela Gabriel estaba conjuntamente. Y bueno, Michael Jordan, imagínate, no solo, un ícono mundial y una persona que nos inspiró a ayudar a la mayoría de los jugadores de cualquier deporte. Así es. su competencia, su mentalidad competitiva es impresionante, infinita. Y bueno, ahora con este documental que hubo de The Last Dance, ¿verdad? The Last Dance que salió, me imagino que todos tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo la historia, lo que pasó y algo grandioso lo que él hizo. Yo creo que Michael Jordan con ese documental ¿verdad? Refresca la memoria de lo que lo conocimos, de lo que vivimos en esa época y enseña a las nuevas generaciones de quién fue Michael Jordan porque ahorita seguramente ven los zapatos ¿quién es ese loco? Pero fue una persona imagínate, muy inspiradora y para todos. MJ, sí. Por ahí está Martín Pérez te está echando broma a veces que son panas así que tú lo mandas para acá para la estrella ¿Qué dice Martín Pérez? ¿Qué dice mentira? Se está hablando mucho como me lo voy a mandar a envenenar a unos caballos que tiene por allá unos mochos que tiene un abrazo Martín ya sabes que te esperamos por aquí para la estrella invitada un abrazo un abrazo mi hermano tengo tiempo que no lo coge me tiene botado botadísimo un abrazo y bueno bendiciones y que tengas un año excelente papá un año excelente así es mira mi hermano llegó la hora música mira oye ¿sabes qué significa esto? gran final ¿sabes qué significa eso? bueno es culpa tuya es culpa tuya porque no 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 culpa tuya culpa del día libre porque bueno tienes compromiso el día de hoy no puedo pedir ñapa pero me deben la ñapa que es otro programa más vamos a hacerlo así ya que no te pude dar unos 20 minutos más de ñapa lo que hacemos es que hablamos más adelante en otro programa ok señores se comprometió ya sabes porque tenemos que hablar de last dance y esta gran final ¿qué significa? te voy a decir ¿qué significa? que yo te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a definir con una palabra ¿qué significa para ti? ¿te parece? perfecto ok ok vámonos con el primer inning ya la chuleta chuleta mierda ¿con qué se come Ernesto me dio una arepa? carne y queso la pelúa ok segundo inning pelúa la virgen de Coromoto patrona tercer inning ¿qué música no puede faltar en tu playlist? Jorge Herrero cuarto inning Omar Vizquel leyenda quinto inning si no fuera sido pelotero ¿qué te hubiera gustado ser? militar pero en la cuarta república no, no, no ya sexto inning Luis Aparicio juego de la fama séptimo inning cuál era tu sobrenombre de chamo mierda caballo caballo octavo inning Miguel Cabrera superestrella y noveno inning voy a poner una foto aquí vamos a ver si está por ahí ay no está no tiene que estar bueno trámela para acá te voy a enseñar una foto por ahí estaba por ahí estaba ahí está ahí está Venezuela todo Venezuela es todo bueno mi hermano cuando yo toco la maraca en este segmento es porque pasaste oye tranqui yo soy de utility bueno Ernesto no te voy a quitar más tiempo porque me dijiste 40 te quité 10 más viste yo agarro mi llama como sea como a la final agarré mi llama ¿qué ibas a hacer? yo sé que tienes un compromiso hermano la que te deseo todo el éxito del mundo muchas bendiciones para ti los tuyos y bueno nos vemos en el no nos vamos a despedir mucho porque nos vamos a ver en otro live más adelante ¿te parece? si va plomo despierta de tu gente pues vamos a hacer algo este tengo ahí un poco de pana dale un abrazo a todos gracias por la oportunidad de ustedes Luis de verdad que agradecido y como te dije te lo dije jugando pero en serio de verdad cuando si tienes por ahí un espacio y quieres otra vez hacer una entrevista perfecto un abrazo a todos Felipe Lira el loco del intocable tanto que estaban ahí conectados Moisés Hernández el kick todo un fuerte abrazo hermano saludos bendiciones papá estamos pendientes para ti muchas gracias cuídate saludos que estés muy bien el gran Ernesto Mejía no quedan cuatro minutos verdad y hoy señores miren esto cumpleaños a Miguel miren esto miren esto para que usted vea ¿qué es esto? la estrella invitada tiene patrocinio nuestra queridísima amiga compañera socia como la queramos llamar Daniela Cosán Daniela Cosán 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 ya va si son peloteros y van a salir al terreno usen el Cosán Sport ok y si son como yo un presentador prestigioso tipo tú sabes good looking usen Cosán for men este no lo voy a usar porque este es para mi esposa o mi hija ok que es el Splash oye vale yo no sé que es lo que pasa vamos a cometer malos errores Felipe Lira hay pendiente contigo ya sabes cuidado con una cosa no quiero comiquita Felipe Lira que dice que la que la haga que la haga propaganda a la funeraria ya me ahogué sabes pero sabes que bueno papá de Felipe de una funeraria no es mentira que dice aquí te voy a mandar una cava oye Felipe no Felipe estoy en plena publicidad de mi anunciante ya que hubo uno que se me cayó tuve que recurrir a otro Daniela Cosán el perfume que todos vienen y van cállalo señores los quiero mucho si no hacemos otro live vamos a estar cansado mañana con el mismo cariño a las 8 de la noche estaremos con no lo voy a decir bueno mañana un abrazo y bendiciones llegamos por cortesía de World Wide Bio Pharma estamos listos para su emergencia con el mismo cariño con el mismo cariño de la noche con el mismo cariño